Hola que tal constructores como están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y el día de hoy vamos a hablar de mano de obra que es lo que hay que ver, como se impacta, cual es el factor de salario real en costos y bueno detalles sobre esto que es algo muy complicado y que también hace que los arquitectos mucha gente se queje de que somos caros pero igual no saben de donde sale todo eso aquí no estamos bien, gracias Hola que tal, bueno pues quiero aclararles primero que este es un tema muy controversial ya que el tema de los obreros y de los albañiles, maestros chalanes y cualquier tipo de trabajador de la construcción en general incluye flumeros, electricistas, soldadores, herreros, todos esos ramos, carpinteros pues es un tema muy complicado, hay que estar checando los costos y también cuánto se van a cobrar entonces depende también, hay que aclarar que hay diferentes tipos de costos si nos vamos aquí al tabulador de salarios mínimos pues aquí vemos que el salario mínimo nos lo marca de 73.04 pero bueno, supuestamente ya se cambió y ya no hay ese detalle de que dependiendo de las zonas en el caso de otros países no sé cómo se maneja pero en el caso de México, zonas como aquí que es Cancún y todo eso es más caro que en una zona del centro que era donde vivía antes y bueno también las zonas que están cerca de la frontera con Estados Unidos son un poquito más caras y dependiendo, así se manejaba, de hecho así lo tengo yo en el libro de Plazola muchos van a conocer, por ahí lo tengo, de hecho lo estoy viendo enfrente y bueno pues ese es un detalle, que se pagan diferente los salarios después la otra es que tú vas a llegar con un maestro, le vas a preguntar y por lo general te va a decir, ay wey, este... no pues yo gano tanto, gana 1800 y te va a decir que gana 2000 o ahorita ya gana 2000 y cuando tú le presentes te va a decir 2500 entonces hay un poquito de miedo por decirlo eso no hay problema, puedes acercarte a tu maestro, puedes preguntarle y si traes dudas ve con más maestros, no nada más ve con él obviamente checa el trabajo y checa la disposición de ellos pero también es bueno que te acerques a uno de la construcción no todos los arquitectos queremos hacer todos los detalles porque para empezar no te conviene a ti ni nos conviene a nosotros cuando es un detalle muy pequeño a veces es conveniente que nada más contrates al maestro para que te lo haga ya que se te puede cobrar indirectos por algo que no tiene caso entonces sí hay que reconocer como arquitectos que hay cosas que no podemos hacer y en este caso pues si vas a hacerle un parche a tu techo o que se te rompió algo, mejor háblale al maestro ahí también hay que aclarar que cuando son detalles no aplican los salarios esto es cuando vas a hacerlo para los estudiantes de arquitectura y todos ellos que no se hace por sueldos en este caso vamos a verlo por sueldos semanales el salario real y todo y muy a grandes rasgos para que posteriormente podamos hacer nuestros precios unitarios este video se los debía y bueno entonces es importante que se cheque como se hace esto para los precios unitarios y bueno algo muy importante es meterse aquí al tabulador de salarios mínimos chequen que esté vigente porque este dura todo el año ah que bonito círculo tan mal hecho que es lo otro bueno este y bueno pues aquí si traen más dudas o algo les tengo que comenzar que este tema a mi no me gusta pero tengo al compañero que también está suscrito a mi canal que se llama Sergio y aquí no que es Roberto perdón estoy regando Roberto Roberto y nos echa y bueno él tiene su canal aquí tú puedes meterte su canal y si te metes aquí a donde dice listas de reproducción puedes ver que tiene un curso básico de análisis de precios unitarios él no analiza tanto los conceptos como yo él analiza más las ondas de pasar la mano de obra la prima de riesgo de trabajo yo lo voy a ver a muy grandes rasgos yo soy muy práctico y todas estas cuestiones de teoría pues realmente no se me van entonces si tú eres como los míos pues quedarte en el video y si te gusta y si necesitas meterte más a fondo pues te recomiendo que vayas a ver el canal de RT Estudio de nuestro compañero Roberto y bueno pues vamos a regresar si yo me meto aquí a Neodata pues aquí vamos a ver que tiene una casilla que se llama pasar en el Neodata 2014 lo voy a abrir también para que me vean en el cual de 2014 2016 ahí lo voy abriendo y bueno en lo que se encarga el otro vamos a abrirlo este de aquí pasar y bueno aquí me marca ¿no? que el salario nominal ese es el salario que tú le pagas ¿qué quiere decir? que si tú le pagas $2,500 pues lo único que tienes que hacer es establecer $2,500 si trabajan 6 días o si trabajan 5 días ¿cuánto cobras por jornal? entonces es importante que lo pongas aquí entonces si estamos hablando de que ahora ganan aquí en playa más o menos tenemos unos sueldos de el peón $1,500 entre 6 aquí gana menos yo les pago bien entre 6 pues bueno están ganando $2,50 pesos ¿no? eso suena bien ayudante general también $2,50 ayudante especializado es $300 pesos al oficial albañil bueno esto lo estamos pagando $2,700 entre 6 nos da $4,50 oficial guerrero también $4,50 todo el más que lo bajarían $4,50 oficial carpintero de obra negra está siendo los que ganan más y pues realmente como no me quiero meter en brancas yo les pago lo mismo oficial pintor aquí esto nos va a emparecar a los de los chalanos realmente cualquier chalan no puede pintar oficial herrero no se crean también los pintores muy buenos que saben de todo a ver si en un día puedo prestar el pintor Miguel oficial herrero oficial 10-0 y bueno así se va oficial azul lejero prácticamente estás metiendo el sueldo de los oficiales carnizador esto es prácticamente de un chalan porque igualmente le también es un 50 operador de maquinaria menor esto también tiene mucha gana oficial carpintero de obra blanca ya estos son 100-600 cabo de oficios de 180 300-400 oficial clonero herrero electricista bueno pues ahí sí ya va esto les voy a gustar pero bueno ya más o menos se entiende y aquí lo que estamos viendo es el factor de salario integrado como les digo chequenlo con Sergio con Roberto en RT Studio y si yo le pongo aquí a modificar hoja le ponemos que sí vamos a ver cómo va acá el otro constru base libre abrir como voy a abrir la constru base y aquí enfasar le pican aquí yo lo hago porque el otro es mucho más más fácil de arreglarse que este de aquí realmente lo que estamos haciendo es la hoja el seguro que tienen esta que la enviene de data factor de salario integrado factor de salario nominal y aquí vienen todos los datos a mí no me gusta meterme con estas cuestiones realmente son los mismos para casi todos pero está analizando lo que son los domingos las vacaciones las prestaciones del seguro el aguinaldo días por prima vacacional los días realmente trabajados y los no laborados que también se tienen que pagar los días realmente pagados en tiendas en varios y bueno pues todos estos detalles hay que ponerlos y hay que pagarse entonces todos estos detalles se analizan para entonces yo lo pongo grabado y bueno esta es la otra también nuevamente le pongo grabado en el modo visor este se me adapta precios militares y bueno aquí quedó así a hora pues lo único que hay que corregir es el salario del DF que está en 43.63 y si recordamos aquí en facebook digo youtube en internet lo tengo a la cantidad de 73.03 este es el del 2016 y acá acaba de subir a me vean los ojos 80.04 80.04 este de acá les voy a quitar esto para que se vea más visibilidad porque está muy chiquito así se ve excelente esta 80.04 en los demás países no sé cómo se maneja pero todos los tienes que contar y también es lo mismo tienes que poner todas las prestaciones que se le dan y vaya pues todo eso de ahí que mucha gente diga ay que caro o sea por qué me están cobrando todo eso pues es el gobierno tú sabes y mucha gente se lo avienta sin seguro es un tema muy controversial hay bastantes y yo solo les puedo decir que si lo van a hacer sin seguro tiene que ser mal consejo no me hagan caso pero pues si van a estar en una avenida concurrida donde todos los inspectores los ven y todo pues no no simplemente no no se va a coger entonces saquen el seguro no se metan en bronca es mejor y si lo van a hacer pues ahora les van a ahorrar una buena para que les miento pero lo ideal es que los no se metan en bronca y bueno pues regresamos acá entonces 80.04 tengo muy mala memoria de corto plazo me va a dar alzheimer o sea ya lo había dicho y de todos dije y sigo dudando de si era .04 si correcto ahí está y bueno ya si quieres cambiar estos precios de 250 y todo porque si los pones aquí no te los va a cambiar el salario si le pones aquí en modificar hoja le pones que si o la otra aquí en tu archivo pasar 2009 y aquí le pones que si y aquí empieza a modificar desde esta hojita también te arroja estos archivos en el 2009 en el 2016 lo vuelvo a abrir te hace cosas diferentes 250 entonces por aquí decirlo que si quisieras ponerle 150 300 400 500 así lo vas viendo cierras la hoja le pones a grabar y vamos a abrir y vamos a abrir esta obra que tengo acá en el otro neodata para que lo vean y ya que grabaste entonces ahora si abre tu obra normal aceptar lo recalculas 150 y ya me lo abre se pone bien rebelde esta cosa creo que ya sé por qué tengo un problema con mi máquina pero bueno si lo pones así ahora si ya nos queda también acá me voy acá a pasar construyase y ahorita me espero con esta versión vamos a la otra esta es más amigable te la encuentras en todos lados por eso la pongo y la uso más esta es el 2009 ya las no recientes es más difícil que las encuentren entonces vamos a ponerle 100 ah no lo vamos a modificar aquí en la hoja ya quedó 100 200 50 vamos a ver 100 200 300 400 y 500 así para que se den una idea grabo cierro y me espero un ratito a que lo carguen mientras vamos a la otra versión 100 200 300 400 y 500 y así lo dejan entonces lo mismo pasa acá me voy aquí y lo mismo tengo que arreglar la prima de riesgo de trabajo dependiendo de cuántas veces cambia según la ley del IMSS el Infonavit también el SAR cuánto es de porcentajes aquí viene inclusive este todos esos detalles y el salario mínimo pues ya lo vimos es 80.04 ahora si se me quedó super grabado y le pongo a modificar hoja ah genial aquí no había seleccionado ningún FASAR FASAR estándar y ahora si ya modifico la hoja espera un ratito que jale con los generales TUN capturar datos salarios salario nominal y aquí lo cambio de la ayudante especializada aquí nada más me da las que tengo 250 aquí 300 400 y lo cierro y lo modifico continuar pongo a aceptar si me voy aquí a mano de obra 250 300 y 400 aquí están fíjense que hasta la forma de estar se me gusta más en la data anterior que este ya después lo realizaremos pero bueno aquí tenemos todo ya vamos viendo las partidas como van cambiando bueno pues por mi parte es todo constructores tengan en cuenta estos factores en como el gobierno cobra más cuando lo van a hacer con seguro sobre todo se los piden mucho en obras de gobierno obras industriales obras de en residenciales ya te piden el seguro y es importante que lo tengan no se la aventuren o sea yo sé que es muchísima la diferencia en costo de cuando se paga el seguro y cuando no pero verdaderamente se van a dar cuenta que vale la pena por mi parte es todo aplíquenlo esto a sus construcciones a sus obras y a sus presupuestos y nos estamos viendo gracias por sus likes y suscripciones y al final les dejo un video para que chequen a nuestro patrocinador constructo en donde puedan llevar su obra y gastos como este del seguro a la mano y al corriente para que no tengan sorpresas en sus costos muchas gracias así que abusados constructores porque al menos el 50% de los profesionales de construcción tienen problemas en el control de los proyectos que edifican este es constructo un software que te da mucha oportunidad para que puedas operar tus proyectos sin pérdida y que no lo detectes hasta la entrega sino a tiempo que lleves el control a la mano que estés totalmente protegido y que bueno pues se te haga más fácil llevar la administración de tu proyecto es tan fácil como entrar darse de alta y obtener aquí el descuento que les van a dar por los manos constructivos una promoción que tenemos pero pues prácticamente es como estar subiendo las cosas a tu facebook así tan fácil como eso es muy sencillo de operar prácticamente la capacitación que necesitas es mínima y te ayuda a no perder y ganar mucho realmente es muy económico y ahorita pues bueno vamos a estarlo ofreciendo aquí en planos constructivos así que chequenlo ahí está el link en la descripción nos vemos vamos a ver